Vamos a dar vuelta a la página, Miguel, para relevar una actividad que sucedió esta semana. Tiene que ver con el lanzamiento de una aceleradora de proyectos, una conjunción de empresas y de apuntalamiento que tiene que ver con el desarrollo de nuevas iniciativas, especialmente vinculadas a las nuevas tecnologías. Estuvimos en la Bolsa de Comercio presenciando este lanzamiento. Hoy lo que estamos aquí lanzando desde la Bolsa de Comercio del Chaco es un proyecto de empresarios que está destinado a aquellas personas que tienen una idea de negocio y que lo que están buscando es potenciar esa idea de negocio. Entonces, la propuesta que hoy vamos a poner a disposición de la sociedad, no solamente del Chaco, sino de la región, es un programa de aceleración de emprendedores que tiene como objetivo justamente potenciar la capacidad de hacer negocio. Para poder hacer eso, vamos a tener varios factores que nos van a facilitar eso. El primero es un proyecto que está hecho por empresarios que en los últimos 10 años han desarrollado una gran cantidad de escenas de empresas que han tenido éxito y han tenido fracasos y que ellos hoy pueden acortarle la brecha de la incertidumbre que tiene Alin cuando está arrancando su negocio. Entonces, eso es el primer factor. El segundo factor es que adicionalmente a este grupo de empresarios hemos conformado un club de mentores, es decir, de personas que tienen trayectoria, conocimiento sobre cuestiones específicas y que han desarrollado negocios y están desarrollando negocios que van a estar a disposición de los emprendedores. Y finalmente, en el programa de aceleración, las empresas que, los emprendimientos que se han seleccionado, van a tener una inversión de capital privado del grupo de empresarios que está lanzando este proyecto. Entonces, creemos que esos tres elementos van a conjugarse para que aparezcan los proyectos. Pensamos que es la plataforma para iniciar el desarrollo en la región, sobre todo en emprendimientos que tengan base tecnológica y se puedan hacer globales. Nosotros tenemos un conjunto de áreas de negocio, principalmente las vinculadas al agro, a la biotecnología, a la tecnología aplicada a las finanzas y proyectos que tengan que ver con sustentabilidad. La palabra es bastante amplia, pero esas son, digamos, las áreas en las que preferimos proyectos. Siempre cuando hablamos de apoyo al emprendedorismo, la primera variable que aparece es dinero, pero no es así. El dinero no es el requerimiento crítico. El requerimiento crítico es que haya emprendedores que tengan ideas globales, que esas ideas se pueden transformar en negocio. Para eso surge Incutexnea, para apoyar ese proceso. Y obviamente, luego, cuando hay una instancia en donde uno puede validar que hay un encaje entre la idea y el mercado, es necesario involucrar al resto de la comunidad de empresarios para apoyar, ya sea en escalamiento, en networking. Son puntos que uno lo va resolviendo a medida que va transitando la startup, el emprendimiento. El emprendedor tiene que trabajar en la organización de su empresa para que cuando eso se llegue al mercado, estar en condiciones de poder darle al mercado ese producto o servicio. Entonces, lo que vamos a trabajar nosotros en un programa que va a durar 12 meses es justamente eso, darle las capacidades que necesita para poder ir a un próximo nivel con su emprendimiento. Incutexnea surge para tratar de tomar todos los proyectos de la región, incluidos Misiones, Corrientes, Formosa, ser el centro por donde tienen que pasar los proyectos tecnológicos. La cantidad de emprendedores es grande en todos lados. Lo que por ahí falta son espacios donde puedan aparecer, hacerse ver, interactuar entre ellos. Muchas veces lo que pasa es que hay gente que tiene ideas muy buenas, pero solo no puede llevarlas a ningún lado. Entonces, además de la aceleradora, nuestro proyecto tiene tres patas. La aceleradora es una, lo que lanzamos hoy. El fondo de inversión en los emprendedores es la segunda pata. Y la tercera pata la vamos a estar presentando a marzo del año que viene. Y es un espacio de co-working, es decir, un espacio donde los emprendedores puedan ir a interactuar entre ellos, que sea el nodo de la región donde los emprendedores puedan encontrar soluciones a sus problemas. capacitación, relaciones, todo lo que necesiten para poder pasar de la idea al negocio.